En el día de hoy quiero invitarte a que puedas escuchar este video hasta el final porque estoy seguro de que Dios va a tocar tu vida de una manera especial necesitas escuchar esta palabra, es una necesidad así que por favor disponte en este día porque realmente Dios te va a hablar Tiempo de comenzar cosas nuevas Estoy empujándote hacia adelante llevándote a un territorio totalmente desconocido para ti pero no debes temer pues quiero que comiences a hacer cosas nuevas en el área que te he asignado no es hacer cualquier cosa sino esperar por mi revelación pues yo te voy a decir lo que debes hacer sin embargo para ti serán cosas nuevas pero que harán que tu ministerio o tu trabajo sea más efectivo muchas de estas cosas al principio no entenderás porque debes hacerlas otros también te cuestionarán pero tú confía en mi porque yo sé lo que estoy haciendo contigo y con tu ministerio tu negocio o tu trabajo así que si te lo digo solamente hazlo dice el Señor he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad y saías 43 horas y 19 minutos tiempo de decir no a la impaciencia uno de los enemigos que más te ha impedido recibir mis regalos y mis promesas ha sido la impaciencia no debes dejar que este enemigo siga boicoteando tu vida y tu crecimiento muchas veces he estado tan cerca de bendecirte pero debido a que has actuado tan prematuramente tan impulsivamente por causa de la impaciencia los procesos han sido abortados y eso en el pasado me ha impedido darte lo que te había prometido pero ahora te estoy exhortando a que venzas la impaciencia en tu vida porque el tiempo del cumplimiento está acercándose aprende a esperar en mí declara el Señor bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová Lamentaciones 3.26 tiempo para encontrarnos con los financiistas del reino he preparado muchas citas divinas donde los ministros de mi llamado se encuentran con los financiistas del reino es tiempo de cumplimiento de emprender los proyectos ministeriales de establecer los nuevos ministerios de iniciar las escuelas de entrenamiento de emprender los nuevos negocios del reino y de realizar los viajes ministeriales que están programados para ello los financiistas están recibiendo las indicaciones que han salido de mi presencia de con quienes se deben reunir cuando y cuánto dar y cómo darlo así que es tiempo de estos encuentros divinos quiero anticiparte que muchos de estos financiistas son mujeres declara el Señor Juana, mujer de Chusa intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes Lucas 8.3 tiempo de arrebatar en este tiempo debes estar atento a las señales pues aparecen las oportunidades delante de tus ojos y debes estar listo a tomarlas a arrebatar lo que te pertenece debes ser sensible a la voz del Espíritu quien te revelará que es tiempo de dar un paso adelante y tomar lo que he asignado para ti recuerda que no se trata de pelear con otras personas se trata de impedir que tus enemigos te quiten lo que te pertenece tu lucha es contra huestes espirituales de maldad que han sido asignadas para que no recibas lo que te he delegado así que pelea por lo que es tuyo dice el Señor desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Mateo 11.12 tiempo para romper ligaduras que te impiden avanzar el enemigo ha enviado en contra tuya muchas cosas para que se conviertan en lazos que impidan tu avance no son cosas que se vean malas pero han sido efectivas en detenerte parecen insignificantes y sin trascendencia pero han logrado su objetivo así que revisa que cosas se están robando tu tiempo y tu concentración en el avance revisa el tiempo que estás dedicando al entretenimiento al ocio a las tareas fuera de agenda a las conversaciones intrascendentes al tiempo que pierdes en el internet a la atención de gente que ya demostró que no quiere cambiar todas estas cosas sumadas al final del día consumen mucho de tu tiempo y no avanzas también revisa cuántas tareas pudieras combinar con efectivos tiempos de oración intercesión y guerra con procesos de entrenamiento con memorización de la palabra etcétera muchos ministros han aprendido a hacer esto y están volviéndose más efectivos y están avanzando aceleradamente recuerda que tienes un gran llamado que cumplir y el tiempo es una herramienta que debes usar a tu favor para avanzar declara el señor entonces Jehová preguntó ¿quién inducirá a Acab rey de Israel para que suba y caiga en Ramot de Galad? y uno respondía de una manera y otro respondía de otra manera entonces salió un espíritu se puso delante de Jehová y dijo yo le induciré Jehová le preguntó ¿de qué manera? y él respondió saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y Jehová dijo tú lo inducirás y también prevalecerás sal y hazlo así 2 Crónicas 18 19-21 tiempo para salir de las cuevas este mes es poderoso porque las cuevas que te han tenido encerrado se abren se abre la cueva de Adulán para ti todos los que han estado afligidos endeudados amargados declara que tu tiempo en esa cueva ya terminó que te sirvió para ser entrenado como un valiente que sales de esa cueva para recibir botín que sales para poseer nuevos territorios porque dentro de la cueva te encontraste conmigo se abre la cueva de Elías porque toda intimidación se va de tu vida se cancela la persecución que había sobre ti y sales de esa cueva a una nueva asignación ministerial de reproducirte en otros que harán el ministerio y se abre la cueva de Lázaro donde todo lo que ha estado muerto con mal olor sin esperanza cobra vida ahora y se desata sobre ti resurrección nuevos comienzos segundas oportunidades declara el Señor yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres y Samuel 22, 1, 2 tiempo para tomar decisiones trascendentales muchos a lo largo de la historia se precipitaron a tomar decisiones que yo no estaba acompañando abortaron sus procesos y demoraron sus promesas oyeron únicamente la voz de su corazón confiaron en su experiencia y al igual que Sansón se dijeron a sí mismos a mí no me va a pasar el Señor me librará y ahora lloran las consecuencias de esas decisiones despreciaron su llamado se alejaron de mi propósito y perdieron la visión despiértense tengan la valentía de romper toda venda mágica que ha sido puesta en sus ojos ciñe tus lomos con mi palabra porque es tiempo de tomar decisiones trascendentales demasiado importantes y valiosas está en juego tu vida la de tus generaciones tus decisiones afectarán aún a tu nación dice el Señor y le dijo Sansón los filisteos sobre ti y luego que despertó el de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras si me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él jueces 16 20 amados hermanos estamos entrando en un tiempo maravilloso de parte del Señor para su pueblo para la iglesia en la cual las manifestaciones de su poder y de su amor van a experimentarse de forma cada vez más intensas en aquel día dirás cantaré a ti oh Jehová pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó y me has consolado he aquí Dios de salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es J.A.H. Jehová quien ha sido salvación para mí sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día cantad a Jehová aclamad su nombre haced célebres en los pueblos sus obras recordad que su nombre es engrandecido cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas si he sabido esto por toda la tierra y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el santo de Israel Isaías 12 así o Gracias por ver el video.